10 5 4 3 2 1 ¡Vamos! 40 5 2 6 80 80 Ciego por la izquierda 40 2 60 Derecho por la izquierda Derecho por la izquierda Derecho por la izquierda 30 6 30 Lur 46 30 30 30 30 30 60 31 31 30 32 32 Cris, camicia... ...como que lo vean. Cris, camicia... Cris, camicia... Cris, camicia larga. Cris, camicia larga. Cris, camicia larga. Si se va a suspender. 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7 o 8, 7. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 60, derecha 2, larga, 30 60, derecha 1, guarda, voy a ver más, voy a ver más, voy a ver más 60, izquierda 1, 90, izquierda 1, 60 izquierda 1, te mi changing izquierda 1, tenemos 100 de 4, y 4, y 4, y 4, y 5, y 5, y 6. ¡El Z-13! ¡Todo aquí el Z-13! ¡Ganando allá! ¡Aquí en el vuelo a ver! ¡El Z-13! ¡El Z-13! ¡El Z-13! ¡El Z-13! ¡El Z-13! Ciego, resto de 80, izquierda, unido a 100, que chiquita. Y el centro derecha, 260. Y el centro derecha, 2,5. Y el centro derecha. Y el centro derecha. 80 80 80 80 60 60 Bueno, izquierda 1 con 3 y 5 Izquierda 1 No esperamos Justo Tenemos... Entre estábicia para derecha por 100 Tierra Y en adoro se cierra bastante Y a derecha 3 Y muestra 2 Sigo por izquierda, 60 Izquierda 2 larga, 80 Sigo por derecha, 40 Sigo por izquierda, 100 Sigo por izquierda, para derecha 2 larga Soh, Sandra Por preocupación, bienvenida Presidenta Es una Edad ...y izquierda 30 ...y subiendo hacia la derecha, que es 30 ...y izquierda 1 ... 30 30, izquierda, elexto lo mismo que ustedes ...y izquierda, el izquierdo, elexto ...para derecha 2 Llegamos 2,2 y 80, izquierda 2 y 100, ciego recta 40, derecha 2, larga y 80, derecha 2, larga y 80, derecha 3 y 100, derecha 4 y 100, derecha 4 y 100, derecha 4, larga y 100, derecha 1, Kindle, quite, get out a屋. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!